Bienvenidos gente a un nuevo gameplay de Ghost Recon Venga, vamos No he jugado nunca esta, así que no tengo ni idea por donde hay que tirar Yo tampoco Si es la gente, no se por donde tiran Por aquí parece Mira, este tiene un escudo aquí, mira Ven ¿Ves? Este tiene que aquí como un escudo Pero ya se ha quitado Claro, como que lo han matado Ahora Al fondo, al fondo, al fondo ¿Dónde? ¡Ah! Joder tío, son un huevo Nada, nada, joder Le he matado, le he matado, me he vengado Me han pegado un tiro con la cabeza ¡No tío! Voy segundo, ¿qué? En verdad no, porque estamos todos a cero puntos, pero estoy segundo Me han puesto segundo automáticamente Toma ya Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo sé No lo sé, me han dado, me han sacado A mí también, pero ahora ha vuelto ¿Qué ha pasado? No lo sé Mientras no contabilice Vale, vale, tengo De arma secundaria A una pistola Quizás puedo ponerme un rifle Como arma secundaria Buah ¿Sabes si puedo cambiarme la arma secundaria? Buah Detrás Me han matado ¿Sabes si puedo cambiar en vez de arma secundaria la pistola? Ponerme otra cosa Ah, sí, sí Ah, no, pero no tengo la No sé cómo va eso Si le va a salir, te sale un escáner, eh Hostia, qué guapo Es verdad No lo sabía Y cada cuánto tiempo lo puedo usar? No sé, es lo que dure Hostia Bueno, a mí no me ha servido para mucho, la verdad Me han empobrado A mí no me ayuda mucho Estoy demasiado malo Y no lo puedo usar siempre, obviamente Mira, me han escaneado No, mierda, tío Todos tenemos el mismo HP, 100 Sí, ¿no? Bueno, yo sé Ole, asisten... Mierda ¿Qué pasa? Gracias por no cubrirme, desgraciado Joder Que me toca me echar las narices Que yo ya estoy ayudando aquí a asistir Bueno, hago asistencia Saca a la gente Y luego es que ni siquiera se tomen la malicia de cubrirme Hombre, no piensan en ti Cuidete mi Me cae Hostia, coño, que estaba ahí Joder Lo tenía al lado Y encima respaneaba al lado, no lo entiendo, de verdad Uno menos No Voy primero, ¿eh? No digo nada, pero voy primero Jejejeje Ah, cópulo No, tío No, tío Tenía que haberme cubierto Soy idiota Bien, si no te vi Hay un tío detrás de nosotros ¡Ah, qué cabrón! Deslizándose, ¿eh? Jejejeje Me pasa al tío delante Deslizándose y me hago el revés para allá, macho Estoy aturado Muy bien Pegando para la espalda Mierda Vale, el nombre es más raro, se pone aquí la gente No Hay un tío que tiene... No sé qué, no sé cuánto, macho Que parece más un... Un password que un... Que un nombre Sí, sí, sí Mira, Team of Fat Tom Tío, pero qué mierda de nombre es ese, en serio O sea, ya sé que Anonimator tampoco es la rehosti Pero vamos, entiende y se pronuncia bien Y no se olvida uno fácilmente Mira, Alcatraz Mira, Alcatraz 1-1-2-2 Vale, por nada Voy segundo ahora, tío Con lo que mola es el primero Vale, pero tío, ¿cómo se suben ahí arriba? Vale, pero tío, ¿cómo se suben ahí arriba? Hostia Va, tío El arriba Eh, no, no tienen... No todos tenemos el mismo HP, eh Ese tenía 140 O sea, que el HP se puede subir A medida que va subiendo de nivel y todo eso No sé... No sé... Ahora yo no sé cómo bajar Jajaja Jajaja Joder No sé dónde, hostia Estoy aquí arriba No sé dónde estás Estoy aquí arriba Creo que sé dónde estás Creo que sé dónde estás Sí, sí, sí Estás ahí, arriba Venga, tío Mira, segundo Me ha quedado guapo Mira, mira, mira que nombre más raro Que su trato paquete no me extraña Tío, por ahora... Perdida, esta ronda perdida Mira, el tío que tiene nombre de... De password era el mejor apoyo Sí, sí, sí Me ha matado unas cuantas veces, creo Venga, a saco Paco A saco Paco No me jodas, que le... Lo clico, macho Vale, nos han pillado este caos, eh No me preocupa No, bueno, sí me preocupa Me han tirado una granada El E-D-R Puede pasar una... Puede pasar una granada Uf, no he pensado, macho, no? Tenía un enemigo delante y pensaba que no había ganado la... Ah! Cuidao Mora pillardes despistados No, mierda Como ahora a mi Buah, tío Voy primero De nuestro De nuestro team, claro Ah, tío Aquí un rifle no sé yo si sirve De mucho Porque es un poco casi ir a lo bestia Y como que no hay, no sé No hay tampoco mucha distancia ahí Espérate que pillo uno despistado Toma ya, toma ya, tío Le pillo recargando, creo No Hay alguna manera de... Si estoy herido, ¿puedo subirme la vida de alguna manera? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? Parece que hemos perdido a Juanjo Peta Bien, gracias No hay No hay No hay ¡Suscríbete! 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 ¡No, tío! Y más Bueno, va Había perdido la comunicación con TeamSpeak Con Juanjo Veta Bueno, hemos perdido Pues sí, he quedado otra vez cuarto No puedes evitar estar por encima de mí, por lo visto Yo primero Por una muerte, por un kill Sí El final final no he grabado Así que va a ver como Hay un flash He mirado esto de las Horas A ver si se puede mejorar algo Un arma o algo Bueno, esto ha sido todo Denle like, suscribiros